El fin de semana, este nicaragüense, hermano nicaragüense que vivía en la zona norte del país, por fin tenía una chambita, un trabajo, un camarón, como decimos nosotros los ticos. Y es que el hermano le ofreció trabajo para realizar una instalación eléctrica. Este hombre es trailero, era trailero, pero tenía ya mucho tiempo en la hora. Imagínense, la cuesta de enero y diciembre. Pues agarró la chamba, pero lamentablemente terminó en una muerte que hoy están en San Carlos, todos comentando, pero también en Nicaragua, que ha sido de amplia noticia. Esteban Matamor está con nosotros con este reporte desde la zona norte. Y bueno, Esteban, lamentable porque de verdad que un desempleado que quiere sacar a su familia adelante le ocurran estos tremendos hechos que sucedieron este fin de semana. Y que también, usted me decía, en horas de la tarde han sido ampliamente reportados en nuestro hermano país, Nicaragua. Esteban. Hola, ¿qué tal, don Gustavo? Muy buenas tardes para usted y para todos los amigos televidentes de Alerta 8. En efecto, una noticia muy triste porque este hombre tenía cerca de 22 días de estar desempleado. Cumplía apenas tres días de tener este trabajo como peón en construcción junto a su hermano. Ya estaban por culminar la construcción de una vivienda en el Zaino de Pital, en San Carlos, pero ocurrió la fatalidad. Y es que este hombre sufrió una descarga eléctrica que le apagó completamente la vida. Lo más lamentable es que él deseaba, con este trabajo, recolectar dinero para poder comprarle los útiles escolares a sus tres hijos. La historia detrás de esta lamentable noticia. Y este suceso lo vamos a ver en la siguiente nota. Raúl Ismael Pineda Sánchez, nicaragüense de 28 años de edad, murió lamentablemente luego de sufrir una descarga eléctrica en San Carlos. Los hechos ocurrieron a las 11 de la mañana de este domingo, a 700 metros este de Leváis del Zaino de Pital, zona norte del país. El hombre empezó hace apenas tres días a trabajar junto a su hermano como peón en la construcción de una casa. Él estaba desempleado, entonces me salió este trabajito y lo venimos a hacer. Porque, de hecho, hoy estábamos hablando, antes de que ocurrieron los hechos, estábamos desayunando y una de las cosas que él quería era, pues, terminar de comprarle los útiles a sus hijitas. La víctima, al parecer, llevaba en su mano una extensión eléctrica que estaba conectada. Y tras subir descalzo a una escalera metálica, ocurrió la fatalidad. Se subió por la esquina del techo y me dice, ¿te ayudo? Yo le dije, no, no, yo me la juego aquí. Y fue cuando nada más escuché que se lamentó y mi hijo estaba abajo, mi hijo es menor de edad, él nos estaba ahí ayudando, nos andaba acompañando. Y yo le dije, ¿qué anda, ve a ver qué le pasó a su tío? Pero ya cuando yo dije eso, él cayó abajo en el suelo y yo me tiré desde arriba al techo a ver qué había pasado, porque yo pensé que se había cortado tal vez en un extremo de la lámina de cinco. Pero ya él no reaccionó. El fallecido era padre de tres hijos y era oriundo de Chinandega, Nicaragua, pero tenía 26 años de vivir en suelo costarricense. ¿Y cuántos hijos dejó? Tres. Y era para los que estaba trabajando para comprarle los útiles, ¿verdad? Me comentaba. Sí. Él se dedicaba a manejar cabezales y camiones, pero estaba desempleado hace como 22 días. El cuerpo de la obra fallecido fue custodiado por oficiales de la Fuerza Pública y luego fue remitido a la morgue judicial. Familiares de Braulio, en medio de una gran tristeza, ahora piden la colaboración para poder cubrir los gastos fúnebres. Esteban Matamoros, Noticias Telediario. Bueno, Esteban, obviamente que la muerte de este hombre está en investigación por parte del organismo de investigación judicial, Esteban. Y también van a reprietear los restos del hombre a Nicaragua o su familia, pues básicamente va a asumir todos los costos, porque usted me lo decía y tal vez ahí vemos en imágenes, Esteban, el número para colaboración es 6370-4391. Cuéntame un poquito, el hombre de muerta Rosa Sánchez va a ser trasladado a Nicaragua, a su natal de Nicaragua, donde le van a realizar esas sonras fúnebres. Gustavo y amigos televidentes, es importante mencionar, por supuesto, que los televidentes pueden colaborar con esta familia, que en medio de una gran tristeza y un dolor por la pérdida de este ser querido, ellos han decidido enterrarlo acá en Costa Rica, debido a que él tenía 26 años, como lo decíamos en la nota, de vivir en suelo costarricense. Aparte de ello, gran parte de su familia vive acá en Costa Rica y por eso la decisión de esta familia de querer enterrar a ese hombre acá en Costa Rica, entonces, muy importante que todos los televidentes nos pongamos la mano en el corazón ante esta noticia tan trágica, que podamos colaborarle de alguna manera a esta familia para darle la cristiana sepultura a este hombre que lamentablemente murió mientras estaba trabajando, como lo indicábamos también en la información que ustedes veían en imágenes y que también estábamos ampliando. Esteban Matamoros, desde la región norte de nuestro país, con el excelente informe. Gracias, Esteban, y esperemos que esta familia reciba estas colaboraciones de un nicaragüense que ya básicamente era un tico más después de 26 años en nuestro país. Gracias, Esteban.